Hola, soy Celeste y voy a hablar del film de ferribacterias. ¿Qué son de ferribacterias, de ferribacterias o ferrobacterias? Son un género bacteriano pequeño, con una sola clase, un solo orden y una sola familia. En esta imagen me la encontré en un artículo, pero nos muestra todas las especies que hay dentro de este film. ¿Qué características tienen? Pues generalmente tienen forma de vibrios o varillas, son gran negativas, no forman esporas, son mesófilos a termófilos, el acetato se utiliza como fuente de carbono y energía. Tienen respiración anaerobia estricta, sin embargo, el geovibrio geofilus es una excepción porque demuestra crecimiento autótrofo en condiciones microaeróbicas, utilizando sulfuro como donador de electrones. Tienen un metabolismo energético muy versátil, sus aceptores de electrones son hierro 3, manganeso 4, astato 3, azufre y nitrato, y son heterótrofos quimiorganotróficos. En esta micrografía muestro a la primera especie que se encontró de este film. Viven en tres lugares, la primera es en ambientes acuáticos, la segunda es en depósitos de petróleo subterráneos, y la tercera es en el tracto gastrointestinal de algunos animales e insectos. Como dijimos, pues el metabolismo es muy versátil y esto, pues, proporciona un nicho ecológico diferente a las chimeneas hidratermales. Este film se divide en ocho géneros, que son calditerribibrio, tenitrovibrio, ferribacter, lexistipes, geovibrio, musispirilum, pedrothermobacter y selenivibrio. La imagen que está aquí, me saqué de un mapa interactivo, que divide el árbol pilogenético por pinum, por género y especie. Está muy, muy, muy completo. Y dejo el link aquí. Esta imagen nos da los hábitats correspondientes con cada género, por color. Entonces, pienso que es más fácil de recordar así. Como decía, el primer género y la primera especie que se encontró fue de lexistipes. Y la especie es la única en este género, que se llama lexistipes sinusarabici. Se encontró en el agua salada de los sedimentos profundos de Atlantis II del Mar Rojo. Como características, pues, plexistipes sinusarabici, pues, es de que son varillas rectas o dobladas, de aproximadamente 0.3 micrómetros de ancho y de 4 a 50 micrómetros de largo. Su mejor crecimiento es de, entre las temperaturas de 45 a 50 grados centígrados. El tiempo mínimo de replicación es de 8 horas y media. El pH óptimo es de 6 a 8. Y muestra resistencia frente a la rinfa piscina. Como dato curioso, se podría decir, pues, en un artículo decía que las condiciones en las que vive este género debería de convertirla en un objetivo interesante para la biotecnología extremófila. Como segundo género hallado, pues, fue Geovibrio. Geovibrio tiene dos especies, que es Geovibrio ferriducens y Geovibrio triofilus. Estas se encontraron en sedimentos contaminados con hidrocarburos. Como características generales de este género, tenemos que las células miden 0.5 por 2 a 3 micrómetros. Son móviles por un flagelo polar y gracias a éste alcanzan velocidades de hasta 50 a 60 micrómetros por segundo. La temperatura óptima para el crecimiento es de 35 grados y un pH de 7. Y me llamó la atención de un artículo que decía que Geovibrio fiófilus se puede usar potencialmente, combinado con otras bacterias, para la producción de bioenergía a partir de miomasa fotosintética. Como tercer género propuesto, tenemos de Ferribacter. El género consta de cuatro especies. De Ferribacter fermophilus se aisló del agua de producción de un depósito de petróleo del mar del norte. Y de Ferribacter avici, de Ferribacter autotróficus y de sulfúricans se aislaron de chimenas hidrotermales. Como características generales de este género, tenemos de que son varillas dobladas, flexibles, con una longitud promedio de 1 a 5 micrómetros y una anchura de 0.3 a 0.7 micrómetros. Crecen desde 25 a 70 grados centígrados, pero su óptimo es de 60 a 65. Es neutrófilo, crece entre pH de 5 y 7.5, pero su óptimo es de 6.5 a 6.7. De Ferribacter fermophilus es sensible a la penicilina, a la vancomicina, a la streptomicina y a la cicloserina, pero es resistente a tetraciclina. Y de Ferribacter avici es sensible a la rinfampicina, al gloralfenicol, a la vancomicina, a la penicilina y a streptomicina, pero es resistente igualmente que de Ferribacter fermophilus a la tetraciclina. Y los cinco géneros restantes del trondephyllum tienen cada uno una especie con un nombre publicado válidamente. Tenemos al género de Nitrovibrio. De Nitrovibrio acetifilus fue aislado de una columna modelo de depósito de aceite mesófilo. Sus características es de que tiene forma de vibrio, mide 0.5 a 0.7 por 1.7 a 2 micrómetros. El acetato es el único donante de electrones utilizado con nitrato como aceptor de electrones. Muestra un movimiento rápido en sacacorchos. Es móvil por flagelos bipolares. Tiene crecimiento entre temperaturas de 4 a 40 grados centígrados con un óptimo de 35 y 37 grados centígrados. Y el pH óptimo de crecimiento es de 6.5 a 8.6. Y pues como dato, encontré en otro artículo que procesa genes homólogos para los componentes del sistema red de metacrilato. Y también se encontró que reduce el fumarato. Ahora bien, el género de Musispirilum fue aislado del tracto gastrointestinal de ratones. Su especie se llama Musispirilum shaleri. Es un habitante abundante en la capa mucosa intestinal de cerdos, cabras, perros, ratas, ratones, paos, termitas, cucarachas y también se han encontrado en humanos. Las características generales de Musispirilum shaleri es de que es una varilla curvada o espiral que mide de 3 a 4 micrómetros por 0.4 micrómetros. Es móvil por flagelos bipolares. Es capaz de quimiotaxis. Su crecimiento óptimo es a temperatura de 37 grados centígrados. Tiene sistemas para eliminar oxígeno y especies reactivas de oxígeno. Y puede secretar veras proteínas de tipo eucariota como efectores. Lo interesante de este género y de su especie, claro, es de que funciona como tratamiento en la desinflamación de la colitis. Solamente se ha probado esto en ratas, ratones, como le quieran llamar. Y el artículo decía que Musispirilum confiere protección contra la colitis por salmonella. Salmonella y Musispirilum compiten por sustratos de respiración anaeróbica en el intestino. Y Musispirilum restringe la infección por salmonella e inhibe la expresión del factor de virulencia. Y Musispirilum está enriquecido en nuestras mucosas intestinales. Aquí muestro la imagen que venía en el artículo, donde muestra el intestino sin Musispirilum y la inflamación que esta causa. Y en la otra parte, pues, estamos Inspirilum, donde inhibe esta inflamación. Caldetirivibrio nitroreducens, fue aislada de una fuente de aguas termales. Es una bacteria estrictamente anaeróbica, desmaduradamente termófila, neutrofílica y quimio órgano heterótrofa. Las células tienen forma de vibrio y miden de 0.4 a 0.5 por 1.4 a 2 micrómetros. El crecimiento ocurre en un óptimo de 55 grados centígrados, sin embargo, puede crecer entre una temperatura de 30 a 65 grados centígrados. El rango de pH va de 5.5 a 8, pero el óptimo es de 7 a 7.5. Es susceptible a ampicilina, a clorafenicol, a gentamicina, a canamicina, a estectomicina, tetraciclina y vancomicina, pero es resistente a bacitracina y rifampicina. Esta especie es capaz de producir electricidad en MFC mediante transferencia directa de electrones. MFC es una tecnología prometedora de generación o conversión de energía que se puede utilizar en la generación de energía renovable, el tratamiento de aguas residuales, la biodetección y bioremediación. Selenivibrio, selenivibrio pues tiene obviamente una especie que es selenivibrio woodruffy. Se aisló de lodos activados de una planta de tratamiento de aguas residuales. Son vibriones muy móviles con un flagelo polar. Son barras curvas simples con un tamaño medio de 0.15 por 1 a 2 micrómetros y forma colonias anaranjadas. El tiempo de generación es de 113 más menos 7 minutos en condiciones óptimas. La temperatura de crecimiento óptima es de 28 a 37 grados centígrados y con un pH de 7. En Petrothermobacter pues tenemos también una especie que es Petrothermobacter organivorans. Y esta fue aislada del yacimiento de petróleo del subsuelo profundo de alta temperatura en el campo petrolífero de Yabase, Japón. Son varillas rectas o dobladas con una longitud de 1.5 a 5 micrómetros y un ancho de 0.6 a 0.7. Su crecimiento se produce en unas temperaturas de 25 a 60 grados centígrados pero la óptima es de 55. Pueden crecer a un pH de 6 a 8 pero la óptima es de 7. Y es resistente a ampicilina, vancomicina, canamicina, tetraciclina y rifampicina. Pero sensible a clorafenicol, gentamicina y streptomicina. Como conclusión, encontré un artículo que hablaba de los termófilos y los beneficios que estos podrían traer. Y decía que los termófilos y las termocimas son necesarios debido a su alta actividad y estabilidad a altas temperaturas. Pueden reducir el costo de producción de biomoléculas a partir de biomateriales crudos de bajo costo. La traducción rentable del sustrato en productos útiles para aplicaciones comerciales que utilizan procariotas y eucariotas, es decir, biotransformaciones, contribuye y reemplaza constantemente los catalizadores tradicionales en el proceso químico. Entonces, los subproductos de alto valor, bajo volumen y bajo valor de alto volumen desde el punto de vista biotecnológico y comercial generados utilizando termófilos son útiles en la atención sanitaria, la medicina, la agricultura y los productos farmacéuticos. Gracias. Gracias. Gracias.